Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a tener posiblemente la noticia más grande en la historia de Riot Games Después obviamente de lanzar a LOL y es que si, este es realmente el juego más esperado de League of Legends, de Riot Games, después de LOL Y si, ya tenemos confirmación oficial de que señores y señoras, vamos a tener un MMO de League of Legends La verdad es que como digo, ha sido una noticia que fijaos, ha revolucionado el mundo de internet, ha revolucionado el mundo de los videojuegos Porque realmente estamos ante un anuncio histórico, si, muchos de vosotros a lo mejor si lleváis muy poquito tiempo jugando a League of Legends Pues a lo mejor no estáis todavía involucrados, no dentro del universo del LOL Pero esto se viene pidiendo a Riot Games desde hace muchísimo, pero muchísimos años de que Riot, trabajad en un MMO, por favor, trabajad en un MMO Mucha gente se preguntará, ¿qué es un MMO? ¿qué carajo significa un MMO? Pues básicamente para que os hagáis una idea, es un juego de mundo abierto, como por ejemplo, World of Warcraft Ya sabéis que es el MMO, por así decirlo, por excelencia, que todo el mundo casi conoce Y la verdad es que yo como antiguo jugador de World of Warcraft, pasé más de 6 años jugando La verdad es que para mí, es la noticia real que más llevo esperando Y que realmente es el juego que más me apasiona ahora que llega a League of Legends Obviamente a lo largo de este vídeo, que te recomiendo que te quedes hasta el final Vamos a ver posibilidades de fechas, cosas que pueden aparcar ahí y demás Pues bien, todo empezó en la noche de ayer, justo yo no pude subir antes el vídeo porque estaba trabajando, muchos ya lo sabéis Y Greg Street, nos vamos a llamar aquí El Amigo Street, nos dijo, nos puso un tuit, ¿no? Diciendo, tenemos noticias, ¿no? Muy recientemente Riot ha empezado a explorar el universo de League of Legends Para, pues por así decirlo, animarlo, ¿no? Dice, y es el momento, mi nuevo trabajo es hacer, ¿no? Un juego masivo, en el que ya estamos contratando nuevos Rioters Creando todo esto y demás Le contesta a Richelle, una chica que yo creo que se va a hacer hiper mega famosa Por su comentario de, eh, dímelo a mí, ¿es el MMO? Voy a poder poner, eh, los trajes y el peinado a mi waifu Y, pum, le dice, sí, es el MMO Y sí, como digo, es una noticia que ha entusiasmado a todo el mundo Ha revolucionado a todo el mundo en internet Porque, como ya os digo, esto va a cambiar muchísimo Ahora bien, vamos a relajar un poquito lo que viene siendo el hype de Teal Porque, obviamente, están en una fase temprana Y muchos diréis, ¿entonces estar en el famoso juego que se veía como un mundo abierto es ese? No, absolutamente no, no hay nada de este juego MMO Eh, de League of Legends O, vamos a quitar ya lo de League of Legends Porque realmente es de Riot Games Se va a ubicar en el universo League of Legends En el universo Runeterra ¿Y cómo va a poder ser ese juego? Pues, básicamente, los que conozcáis WoW Pues ya sabéis que está lleno de ciudades Está lleno de zonas Y esto puede ser un auténtico espectáculo Literal puede ser un auténtico espectáculo ¿Por qué? Pues que probablemente puedas moverte por Noxus, ¿no? Y te puedas encontrar a Darius Que te dé misiones Que te dé misiones Draven Que te dé misiones Swain Que tengas que matar, yo que sé, bichitos en Demacia Que puedas ir a matar almas a Isla de las Sombras Que Thresh te dé misiones Que Lucian te dé misiones En definitiva, eso es un MMO Un mundo gigantesco Abierto En el que también te vas a poder encontrar gente Te vas a crear tu propio personaje No es que vayas a jugar con Lucian, por ejemplo No Tú vas a crearte tu propio personaje Y te encontrarás al propio Lucian dentro del juego Va a ser una pasada Seguramente esto va a llevar mucho tiempo Pero lo bueno es que Riot está contratando gente Y seguramente va a contratar a los mejores Un MMO que es, como he dicho antes, una clave El WoW WoW yo creo que a partir de ahora Tiene que tener un poquito el culo así Apretado Porque realmente Esto En cuanto a fechas se refiere Que seguramente muchos queráis saberlo Mínimo Yo creo que Más o menos Por lo que he podido estar hablando también Por eso tarda un poquito más en subir el vídeo Hablando con gente que entiende un poco de cómo va el proceso Mínimo 2022 2023 No vamos a tener absolutamente nada Obviamente Ya a partir de hoy Hay que estar con el ojo visor Bien fresco Por el hecho de que se puedan empezar a sacar imágenes Que se puedan empezar a sacar mapas Que se puedan empezar a sacar cosillas Que vayan desarrollando Pero el juego aún No está en una fase avanzada Es decir, está en una fase Muy pero que muy temprana Esperemos que como ya os digo Yo creo que dos, tres añitos Mínimo Se puede demorar Pero la verdad es que el hype que tenemos ya Yo sinceramente si fuera Riot Empezaría a meterle recursos ahí Para poder intentar hacer un auténtico juegazo Porque realmente esto puede ser la guinda del pastel En cuanto a los juegos de Riot Games se refiere ¿No? Dominando el mundo de las cartas con Runeterra Dominando el mundo de los autochess con TFT Dominando el mundo de los MOBAs con League of Legends Dominando el mundo de los shooters con Valorant Y ahora ¡Pum! Te metes en el mundo del MMO Para conquistarlo Aparte del fighting game que tiene que venir Aparte del juego de plataformas que tiene que venir Y todo lo relacionado con Riot Force Como Rain Arruinado El Convergence de Echo En fin, la verdad esto es una auténtica locura Como ya os digo Esto es lo que tenemos ahora mismo Sobre el MMO de Riot Games Sinceramente tengo un hype bestial Y me gustaría que me lo pusierais vosotros también en los comentarios Que opináis con respecto a todo esto Así que sin más dilación Un super saludo por mi parte Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!